Si alguien quiere conocer al creador de los 30.000, ¿acá lo tienen? Sí, a veces pienso, qué cagada lo mandé. ¿Te arrepentís de eso? De repente, yo tenía que haberme dedicado, una vez que estaba en el exilio, no verlo más a nadie. Tenía que haberme dedicado a seguir estudiando, a hacer lo mío, no debería haber visto más a nadie. ¿Eso vos creés que fue un error tuyo, seguir teniendo contacto con todo el quilombo que pasaba acá? No, porque a mí no me querían, los montañeros seguían actuando en el exilio, y a mí no me querían, porque yo estaba estudiando, estaba estudiando en la facultad, mis amigos eran holandeses, ya comenzaba ya a prepararme para correr los rallies. Y la cifra de los 30.000, ¿cómo surge? O sea, ¿se venía el juicio a las juntas o fue antes de eso? No, 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 fue antes, creo. Sí, era que esto habrá sido, no sé, cuando fueron las madres, no me acuerdo en qué año fueron las madres. ¿70 y pico o principios de los 80? ¿Cuándo fue el mundial de España? Ahora, cuando fue mundial, me parece. ¿Dorante con quien estaba la campaña de Argentina? Sí, no, no, sí, claro, debe ser esa época. Sí, debe ser esa época. necesitaban plata para tener una casita y en el fondo yo todavía en ese momento pensaba en mis compañeros pensaba en los pibes que yo conocía la gente que yo conocía las madres que sufrían entonces pensaba en esas madres en mucha gente que realmente no era militante no sé lo que pensaba en esa todavía tenía rasgos épicos que fui perdiendo con el tiempo pero tengo que acudir a acudir a ver qué mano puedo dar claro entonces hace una reunión digamos se discute se le muestran las mujeres muestran la lista son pocas dicen nosotros usted no puede hablar de genocidio cuando en ese momento siempre me equivoco entre 3.800 quiénes estaban en esa reunión de hoy por ejemplo carlotto una fin y otras que no sé quiénes eran quizás de la línea fundadora no sé yo voy de rebote si quieres o sea no es que yo estaba con ellas en contacto o sea o sea voy de metido hasta el punto que en el crasnopolis que es el hotel donde estaba voy a en un momento medio perdido de una cuestión que fui con las madres ahí quizás mirar ahí con todo el mundo ya fuera mi involucro se hacen las reuniones pero venían fui yo a la oveja negra me volvieron a aceptar el exilio me putean por supuesto este llegó ahí se está discutiendo entonces presentan la lista que es un genocidio no le dice en nuestra ciudad es una ciudad judía por excelencia amsterdam siempre intendente judío nosotros los judíos tuvimos un genocidio son seis millones los armenios tuvimos genocidio pero cuatro mil personas no es un genocidio nosotros no podemos pedir plata aparte cuatro mil personas bueno porque no lo piensan bien patatín porque porque no se tomó unos días buscan más llaman a buenos aires hay más números apareció más gente te estaban dando el pie no es cierto bueno un par de reuniones que se yo todo todo el mundo contento este imagínate no todo lleno de humo ahí charlando bla 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 y los números y yo te aseguro que si digamos en 100 números de la quiniela yo juego a 29 sale el otro siempre pasa lo mismo en todos lados por eso no juego entonces dijeron de todo uno puede haber hecho 28 otro yo dije 30 otro de hecho 31 otro creo que uno dijo 100 mil o 90 mil no me acuerdo otro habrá hecho 15 mil yo no sé dónde saqué el 30 de número 30 quizá lo dijeron antes yo lo vi leído lo leí porque antes decía 15 mil yo no sé o se me ocurrió 30 pues me ocurrió 30 o porque era más o menos mi edad no tengo ni la más puta idea salió 30 salió sorteado viste me gané el primer premio lo dio de todo y bueno ahí quedó 30 mil pero después hasta yo mismo creía que eran 30 mil cuando la mentira se convierte en verdad hasta yo mismo creía que estaba convencido yo creo que estaba más o menos la cifra justa creo que la acerté después me voy dando cuenta con el tiempo y que no para un momento y todo por 30 mil imposible hubiéramos tomado el poder o sea la guerra hubiera sido una guerra realmente abierta no una guerra civil 30 minutos son los muertos y no es una falta de respeto que hoy sabiendo la cantidad se siga repitiendo 30 mil como una burla para los que murieron yo creo que de los 30 mil que se mantiene hoy no es una burla para los que murieron es una burla para el pueblo argentino porque también no es un problema de número si vos me decís desaparecieron 500 personas y muchas personas desaparecieron 500 personas 10 personas como desaparecieron 10 personas en un estado de derechos no se puede bla 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 es un problema de negocios lo que se hizo con los 30 mil es un negocio pero le pagaron a 20 mil personas ya hay 20 mil pagos que lo pagas vos él yo el pueblo argentino exactamente le pagaron a 20 mil a 20 mil tipos vamos a descontar los 8 mil verdaderos que no se ponen contra 10 mil si quiere descontar 10 mil quiénes son los otros 10 mil personas que cobraron 200 mil 225 mil dólares cada uno quiénes son esa es mi indignación y por eso digo no no hay 30 mil ese número es mentira cuando me dicen por mentir es simple ponerme la lista de los desaparecidos arriba de la mesa yo pido perdón en plaza de mayo me pego con un cinturón me pongo un volante con un cinturón pero ponerme la lista arriba y ahora la van a tener que poner y a ver dónde están los clientes aparecidos quiénes son porque muchos de los que ya aparecieron no tienen nada de los aparecidos eran paraguayos algunos tipos que están vivos